La fe sin obras es muerta No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras Santiago capítulo 2 versículos 21 y 22 Necesitamos tener más de Jesús y mucho menos del yo Necesitamos la sencillez de un niño que nos conduzca a contarle al Señor todos nuestros deseos Y creer que de acuerdo con sus riquezas y bondad y amor satisfará nuestras necesidades Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré Si me aman, dice, mostrarán su amor guardando mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad Juan capítulo 14 versículos 13, 16 y 17 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Juan capítulo 14 versículo 21 Esta es la única prueba del carácter Al hacer la voluntad de Dios damos la mejor evidencia de que amamos a Dios Y a Jesucristo, a quien ha enviado Las palabras de amor a Dios repetidas a menudo no tienen valor A menos que el amor se manifieste en la vida práctica El amor a Dios no es un mero sentimiento Es un poder viviente y que obra El hombre que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos Muestra al mundo que ama a Dios El fruto de su amor se ve por medio de buenas obras El apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe Y se esforzó por mostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes Presenta la experiencia de Abraham Esta fe genuina realiza una obra genuina en los creyentes La fe y la obediencia producen una experiencia sólida y valiosa Hay una creencia que no es fe salvadora La palabra declara que los demonios creen y tiemblan La así llamada fe que no obra por amor ni purifica el alma No justificará al hombre Vosotros veis, dice el apóstol, pues Que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe San Diego capítulo 2, versículo 24 Abraham creyó a Dios ¿Cómo sabemos que creyó? Sus obras testificaron del carácter de su fe Y su fe le fue contada por justicia Necesitamos hoy la fe de Abraham Para iluminar las tinieblas que nos rodean Que impiden que nos lleguen los dulces rayos del amor de Dios Y que detienen nuestro crecimiento espiritual Nuestra fe debiera ser fecunda en buenas obras Pues la fe sin obras es muerta Cada tarea que realizamos Cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesús Produce una recompensa enorme En el mismo acto del deber Dios habla y nos da su bendición The Signs of the Times 19 de mayo del año 1898 Dios te bendiga